Obviamente, con el diario del lunes te podía decir que, bueno, quizás no fue una decisión acertada, pero esta ciudadana cumplía con todos los requisitos. Hoy se arrepiente. No es que me arrepienta exactamente, sino que la decisión quizás no fue la más adaptada, pero la ciudadana cumplía con todos los requisitos. Porque una vez que recibimos esa solicitud, ya sea por todas las vías que tienen, hace un transcurso, hay un camino en el ministerio. Y ella cumplió con todo. Y fue los técnicos que dijeron que sí. Pero acá lo que yo te decía, acá no hubo, del Estado, la pérdida de dinero no hubo, no existió. Ningún peso. Acá, ni la ministra ni ningún funcionario del ministerio se quedó con un peso. Y como te decía, tiene que, esta ciudadana no es que se le regaló, como quisieron decir, una casa. Ella tiene la posibilidad de una adquisición, un alquiler con opción a compra. Yo no tuve la posibilidad ni siquiera de defender la gestión. Digo, si yo no hubiera salido ese viernes a decir algo, yo no hubiera podido, porque digo, había mecanismos. Supuestamente me iban a llamar a comisión de vivienda del Senado, se manejó también la posibilidad de un llamado a sala en diputados. ¿Por qué no se pudo defender la gestión? ¿Por qué había que sacar rápidamente a Moreira? ¿Por qué molesta tanto Moreira? Usted está hablando de la vara del Presidente de la República. ¿Quién me distituyó?